Está pasando con el yogur, la leche y los quesos, principalmente hablando del consumo aquí en la provincia. Un 25% ha caído el consumo en los últimos meses y esto está directamente relacionado con los aumentos de precios. Por caso, ¿cuáles son los productos que más aumentaron? Los quesos. Un 50%. Hablamos con Rubén Ferrero y dijo esto para Noticiero 7 respecto a la situación, los lácteos y el consumo aquí en la provincia. ¿Cuál ha bajado el consumo en este año? En lo que va del año, alrededor de un 25%. ¿Qué hace la gente cuando viene y se encuentra que por ahí no puede pagar o no puede llevar lo que antes llevaba? Y se ajusta y a veces hay que ver hasta dónde le da la tarjeta, cosas que antes no se veían. ¿Los precios cómo se han movido en el último tiempo? En lo que va del año, como le digo, lo que es fiambres, dulces y queso, en general por arriba del 50%. Ha sido muy sostenido. Cuando subió esos dos meses que subió demasiado el dólar, iban casi acompañándolo. O sea que hay muchos productos que están enganchados al valor del dólar. En lo que es lácteo fresco, que es lo que nosotros hacemos, es distinto. Porque tenemos una producción de leche que hay que sacar y bueno, se ajusta a las ventas. Así que el aumento en lo que va del año, el lácteo fresco, debe estar alrededor de un 30 a un 35%. ¿Cuáles son los insumos relacionados directamente con el dólar en este caso? Y tiene todo lo que es productos químicos y lo que es envases, tapas y esencia. Y los cremosos estaban alrededor de 400 pesos, 400, 420 pesos. Y hoy están, el año pasado, y por hoy están alrededor de los 800 pesos, el cremoso, que es de máximo consumo. En otras épocas veíamos acá en el negocio lleno y ahora hay espacio por todos lados. En estas épocas siempre el movimiento fue muchísimo más que lo que se está viendo ahora. En el día a día nada alcanza, los consumidores buscan precios y recorren. Y sí, se consume menos, se ha aumentado todo mucho, no se puede ya. Como ser el queso, hay muchas cosas de primera necesidad que no las llevamos por el costo que tiene. Ha aumentado mucho, mucho. Ya no se puede ya. No llegamos, uno no puede ya elegir porque lo que elija es caro. Por ejemplo, ¿los lácteos son de primera necesidad? Sí, son de primera necesidad, pero el precio también es muy alto. Lo que se consumía antes, bueno, ahora se sigue consumiendo, pero no en la misma cantidad. Siempre ha ido mermando. Y hay que hacer un sacrificio muy enorme, pero bueno, no los que... ¿Cómo se las arregla? Sí, mire, yo soy jubilado y bueno, cobramos poco, pero bueno, hay que... Hacemos otro trabajito así para poder vivir un poco mejor. ¿Se han dejado de consumir lácteos o se buscan otras marcas? Sí, se buscan otras marcas, pero bueno, hay lo que hay. Eso es lo que tenemos que vivir, no lo que hay otro. Todo muy difícil. Esperemos que se mejore.